La paz de los vecinos de barrio La Carchita en San Rafael de Escazú se vio interrumpida con la llegada de un bajoc y la policía municipal. Con esto se dio inicio a los trabajos para un desvío de aguas en la localidad, provocando la molestia de las personas que viven en la zona, ya que afirman eso les provocará consecuencias y han denunciado supuestas irregularidades en el trámite de permisos. Nos están haciendo una obra en nuestro barrio y esa obra no la está haciendo del barrio Los Laureles, o sea gente que ni tan siquiera pertenece a este barrio. ¿Qué pasa? Que se le otorgaron unos permisos de la municipalidad en donde les están autorizando pasar las aguas de Los Laureles, de esas propiedades, al barrio La Carchita. Desgraciadamente nos enteramos en el momento en que ya estaban rompiendo el hueco. Yo nunca me enteré de nada y me abrieron, es cierto que es municipal, los dos metros de la calle para adentro, pero es donde yo tenía formado un jardín y igual nada cuesta tocar la puerta y decir, mire, le vamos a molestar un poquito porque vamos a hacer este proyecto. Nunca dijeron nada. Yo estoy en un diálogo permanente con la municipalidad, con el AIA, especialmente con el AIA, con el Ministerio de Salud, porque mi casa es aquella que se ubica al final, que puede servir para resolver este problema, pero aquí nadie está pensando en el recurso hídrico. El representante de la familia, Mendiola, encargados de la construcción, afirman que todo se pidió bajo la legalidad e incluso ya hubo un rechazo de parte del Tribunal Contencioso Administrativo hacia las familias. Lo que ha pasado es que los vecinos, su derecho a estar molestos con esto, presentaron una demanda y una medida cautelar en el Contencioso que fue rechazada y esa medida cautelar el juez consideró que no era razonable que se detuvieran las obras porque, como le insisto, ha sido un proceso de año y medio. Se le consultó a la Municipalidad de Escazú sobre la problemática y también afirmaron que se ha actuado bajo la ley. Durante la mañana se dio un altercado en donde un oficial resultó con herida leves.